Hola, estamos aquí un día más. Hoy os traigo un invitado que seguramente ya muchos de vosotros conoceréis. Seguro que más de uno tiene alguno de sus cuchillos en casa. Estamos hablando del diseñador José Sabater, así que vamos a darle paso a ver si está por aquí. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Frank. ¿Cómo estamos? Pues por aquí andamos. Vamos a ver, vamos a saludar quién hay por aquí, qué amigos tenemos. Tenemos a Cuchillo Afilado y Bushcraft con Enrique Filos. Enrique. A este me parece que lo conoces, a Montaigne Leder. Algo, ¿no? También a Celus, que está por aquí. Bueno, pues el programa o esta entrevista que hemos organizado hoy es básicamente para hablar, pues lógicamente, del tema que mejor domina a José, que son los cuchillos. Y dentro de esta temática, lo que nos va a enseñar es su nuevo proyecto. Un proyecto que ha decidido hacerlo ya de manera más profesional y se lanza al mercado con, como os decía, con este proyecto que tiene, que es el proyecto de Taxus. Así que nos va a explicar un poquillo de qué trata este proyecto y también vamos a hablar de cuchillos. Si tenéis alguna pregunta, pues seguramente que muy amablemente José nos las va a responder a todas. Así que primero vamos a ver de qué se trata este proyecto Taxus. A ver, José, explícanos de qué trata el proyecto, en qué te has embarcado, cuál es esta aventura de Taxus. Vale, bien. Sencillamente es una nueva marca de cuchillería, ¿vale? De cuchillería premium, dedicada en este caso al primer modelo que vamos a sacar a lo que es el mundo outdoor. Buscraft, camping, hiking, algo de caza y también una versión más purista, más a lo sueco, una versión Scandi. Y la idea es sacar los modelos más icónicos que para mi uso personal me gustaría tener. Es decir, si tuviese que hacer una colección muy, muy personal de cuchillos, ¿qué haría? De cuchillos y navajas, pues haría estos modelos. A la hora de hacerlos, claro, van a reflejar mi forma de trabajarlo, lo más extremo y una selección de materiales muy alta. Por ejemplo, para cada pieza estoy seleccionando un tipo de acero en función del uso al que va a ir destinado exclusivo. La idea nace de ahí, de esto hace ya un año y medio que empecé, o quizá más porque con el confinamiento he perdido el tiempo, la noción del tiempo, ¿no? Entonces, vamos, por ahí va encaminado a intentar lanzar desde España una marca premium. Los cuchillos van a ser, digamos, más o menos ahora conocemos, o algunos de nosotros conocen la línea de cuchillos que estás sacando, que siempre son cuchillos con un corte tradicional, cuchillos muy clásicos, pero con ese enfoque contemporáneo. Es decir, como si estuviéramos hablando de arquitectura serían cuchillos neoclásicos. Es decir, con ese enfoque que guarda toda la esencia del cuchillo más tradicional, adaptado a un corte moderno y funcional. ¿Son así los modelos, los diseños que vas a presentar en este proyecto? Sí y no. Es decir, van a estar influenciados, pero son todos diseños de creación propia. Es decir, no están basados en ningún cuchillo ya existente tradicional. No nacen de ahí. Es un diseño de creación propia de principio. Al final, obviamente, las similitudes van a existir. Es imposible salirse porque está todo inventado. Coincide a lo mejor en la caída de la hoja, en el tipo de la cola, el puño, pero son creación propia todos. Entonces, ¿el acero vas a tratar algún acero en especial o va a ser aceros que hacen? No, no, no. Aceros de alta gama. ¿Vale? Dime, dime. Venga, por ejemplo, el primero, que esto sí que lo podemos decir. El primer cuchillo que se va a sacar al mercado viene montado en un Boller K110. Para los que les guste el acero o les guste este tipo de categorías, el Boller K110 está justo debajo del Sleimner. Es un D2, el Easy sería un D2, pero está por encima. Es un D2 vitaminado al máximo. No es un acero inoxidable, pero tampoco es un acero carbono. ¿Vale? Es un semi-inoxidable que se llaman. Altas prestaciones. Para el primero, para el siguiente proyecto en el que ya estoy trabajando, ya estoy seleccionando otro. No va a ser el mismo acero. ¿Acero, sal, carbono, el conocido 1095, ese lo vas a utilizar? No, no. ¿Y los materiales que vas a usar en los mangos van a ser materiales naturales o te vas a tirar por los sintéticos o vas a utilizar ambos? Vale. Eso va a depender también del modelo. Por ejemplo, el primer modelo es un modelo muy purista, aunque tiene un corte bastante moderno, sobre todo el mango. Y ya sabéis que soy un amante de los materiales nobles. Abedul y nogal, por ejemplo, maderas. ¿Y vas a combinar maderas? Es decir, ¿los mangos los vas a hacer, por ejemplo, de dos maderas o de tres o vas a...? No, por ahora no. Estoy valorando una opción muy bonita, que no la puedo decir. Es secreto. Es secreto. Pero bueno, se está estudiando, se está estudiando. Mira, tenemos por aquí, se están añadiendo muchos amigos, Joaquín Serrano, Rubén Puello Berini, que ya os lo he dicho, es un seguidor que no es familia mía, o al menos que yo conozca. A, Coral, José María C, A, Awol, que es Ametra White of Life. Os tengo que decir que si tenéis alguna pregunta sobre cuchillos, sobre cosas, aprovechar ahora que tenemos aquí a un experto en cuchillos. Si os queréis comprar algún modelo del cuchillo, alguna cosa, no hace falta que lo haya diseñado José, que él también os va a atender todas estas preguntas. Veo que cuando lanzas este proyecto, el Taxus, ya habéis también, has hecho una página web, que vamos a verla ahora. Os la voy a poner aquí para que la veáis y podemos ir comentando alguna cosa. He de deciros que la página todavía no está completada, le faltan algunas cosillas, pero para aquellos que seáis más curiosos, aquí tenéis la página donde ya podéis ir a chafardear todos estos modelos que nos va a presentar José. Veo que la página, la has hecho en inglés, aunque la he traducido con Google Translator. ¿Eso quiere decir que te enfocas hacia el mercado internacional? Sí, claro, claro, claro. A ver, en España van a estar, pero hoy por hoy, si quieres comunicarte, es inevitable tener el inglés. Es el idioma de la moneda del dólar en el que se están haciendo las transacciones. Entonces, para llegar a todo el mundo, la forma más fácil es en inglés. O sea, tu proyecto, vemos que es un proyecto ambicioso, no se inscribe únicamente al ámbito local, como hemos visto muchas veces, que queda más doméstico. No, a fechas de hoy estoy esperando la respuesta de distribuidores de varios países, tampoco puedo decir cuáles, pero es un proyecto que sale fuera de España. ¿Cuántos modelos tienes pensado, o en esta primera línea, cuántos modelos vas a sacar, cuántos modelos diferentes o cuántas líneas vas a tener? Sin contar el tiempo que tarden en desarrollarlos, porque los recursos económicos son los que son y esto cuesta un dinero, en principio son una línea de siete piezas. ¿Abarcarían cuchillos y navajas, varios tipos de navajas y de cuchillos? ¿Los has centrado básicamente en el bushcraft o también amplías tu catálogo a cuchillos de supervivencia, de combate, o estás más enfocado hacia el bushcraft? ¿Haces preguntas comprometidas? Hombre, es que hay que indagar un poco, no nos podemos quedar en la superficie. Vale, voy a tratar de ser súper correcto sin desvelar mucho. No voy a tocar sobre el bushcraft, voy a tocar varios campos, varios. Puede incluir la supervivencia e incluso a lo mejor hasta el mundo táctico. Mira, empiezan a hacer preguntas, vamos a pasar a algunas preguntas que nos hacen. Mira, aquí tenemos una. Nos dice José María C. ¿A la hora de la fabricación has hecho alguna alianza con alguna empresa cuchillera? Vale, vamos a ver. Sí. Ahora mismo estoy trabajando con cuatro empresas diferentes, ¿vale? Ahora mismo, para este modelo. Y estoy esperando, porque no quizá, no seguro, pero quizá no todos se produzcan en España, sí en Europa, pero en España. Estoy en tratos con otra empresa para el siguiente modelo empezar, empezar ya. Mira, estamos trabajando con lo mejor de lo mejor. Es decir, ya llevo muchos años en este sector y conozco el mundo y lógicamente sí. Necesitas, no alianza, necesitas subcontratar, subcontratar el trabajo. Mira, ahora te viene una bastante más técnica de Joaquín Serrano. Dice, me gustaría saber qué tal es el material Boller N695, puesto que acabo de comprar un JJSK1 y aún no he tenido la ocasión de usarlo. ¿Qué opina de este acero y del cuchillo en general? Vale. ¿Conoces el JJSK1? Es el de Cudeman. Sí, el de Juanjo. Conozco a Juanjo personalmente y he hablado con él. Bueno, personalmente por teléfono. Bueno, no nos hemos estado en persona, pero vamos, he tenido conversaciones con él bastantes por teléfono. N695, un 440C más potente, ¿vale? Para los que no sepan por qué las denominaciones son. A mí es un acero que me gusta mucho. Bien templado, tiene una capacidad de corte muy alta, es muy filoso, tiene una tenacidad muy buena y si el HRC no es muy alto, es flexible. Estoy muy convencido de este acero hasta el punto de que sabéis que nosotros con la casa Hawker, el Nomad, la casa Hawker, lo montan en el 695 con un amolado convexo acero. Le están haciendo auténticas barbaridades, por ejemplo, en Estados Unidos. Perfecto. Es fácil reafilar y aguanta mucho el filo y es un inoxidable. Muy bien, es un acero bueno. Yo, Joaquín, te he de decir que yo tengo el JJSK1 y la verdad es un cuchillo muy robusto, contundente, está muy diseñado hacia el mundo de la supervivencia. Es un cuchillo que a mí me ganó por el aspecto que tiene. Si bien, para ser sincero, no es el que más uso a la hora de hacer alguna actividad de bushcraft, pero sí que me lo he llevado en hacer alguna práctica así de un poco el teatrillo de la supervivencia. Así que me lo he llevado y tiene muy buen desempeño. Vamos a ver qué más preguntas hay por aquí. Mira, José María C. nos pregunta, dice, ¿tendrás producciones limitadas por capacidad de fabricación? Imagino que ahora harás producciones más bien tiradas cortas, ¿no? Ahora al principio. A ver, va a ser la primera tirada, va a ser bastante hermosa. Va a ser hermosa. A ver, que vamos aquí desvelando cosillas. Nos ha dicho que va a tener una línea en esta primera tirada de unos siete modelos diferentes. No, perdón, perdón. Siete modelos quiero tener en el tiempo más breve posible. Vamos a salir con el primer modelo a venta en dos diferentes versiones. ¿Vale? Estoy trabajando ya para que lo antes posible esté el segundo modelo, que ya he adelantado que es una navaja. No voy a decir de qué tipo, pero es una navaja. En cuanto a la capacidad de fabricación, esto en ninguna empresa. Salvo a lo mejor Spiderco, no hay ninguna empresa que haga mil cuchillos de golpe. Se hace una tirada alta y en función de que van saliendo del almacén, se van reponiendo y se van montando más. ¿Vale? Entonces, la limitación de la capacidad de fabricación depende más a fecha de hoy del problema que existe con los materiales y con la saturación. ¿Vale? Es decir, si se venden mil, se hacen mil y siempre quedan. Pero claro, el problema a fecha de hoy es materiales. Mira, nos pregunta Adri Díaz, dice, ojalá haya envíos a México. Imagino que si te abres al mercado internacional llegarás hasta América. A ver, Estados Unidos, Canadá están contemplados en principio y México en principio también. Vamos a trabajar con DHL, a priori, que sí que hace envíos. El problema en algunos países latinoamericanos es cuando llegan a aduana. ¿Vale? Pero en México, bueno, tenemos por ahí gente que puede encargarse de la distribución. Creo que sí que llegarán a México. Bueno, pues Adri, mira, vamos a ver si hay suerte. Mira, más preguntas que nos... Te están haciendo preguntas, un tercer grado, prácticamente, dice Enrique. Dice, ¿en qué rangos de precios quieres situar tus nuevas creaciones? Esta es una pregunta buena, ¿eh? Es de las buenas. Enrique, saludarte. Que te conozco por ahí y hemos hablado alguna vez. Vale. Vale, el rango de precios. El rango de pieceros va a estar justo en el rango de aceros. Estamos hablando de aceros de alta gama. ¿Vale? Van a estar por encima de los cuchillos de venta actuales españoles, pero sí por debajo de marcas como, por ejemplo, Falniben o Easy. Nos quedamos ahí en un rango intermedio. Digamos que será, de la gama alta, un precio de entrada. El precio es una cosa que es complicada de, por, una vez te metes, te das cuenta de los precios, las distribuciones, los impuestos. Muchas veces nos sorprenderíamos de lo que realmente vale una pieza hasta que llega al mercado. Digamos que sería un precio razonable. Sí, sí. Con el material, sí. De todos modos, que sepáis para los interesados que desde España, ¿vale? Hay un grupo en Facebook que se llama Taxus Knives. Es un grupo privado porque no he querido que sea democrático, ¿vale? Pero, bueno, se va a hacer una preventa sin pasar por distribución. Es decir, va a salir desde casa. Por si hay algún amante o algún cariñoso conmigo, lógicamente tengo dado de altas los autónomos, el registro comercial, mercantil. Está todo para que lo pueda hacer de forma legal pagando mis impuestos y todo. Pero sí que vais a poder acceder a ellos directamente desde casa, por lo que será bastante más económico. A priori. Y en Amazon estarán, ¿eh? Amazon España y alguna cuchillería. Más preguntas. Dice José María. ¿La idea es sacar cuchillos para usarlos o ediciones de coleccionismo? No, no. Yo soy un usuario. No soy coleccionista. ¿Y contemplas que haya alguna tirada especial? Sí, ya está preparada. ¿El aniversario de la empresa, por ejemplo? Está preparada ya. Si funciona la cosa, ya tengo preparado el acero y hasta las cachas que se le van a montar. Pero escucha, ¿para el 75 aniversario de la empresa o antes? Para el 75 seguramente estaré, no sé si con cuchillos o con dónde, pero no sé dónde estaré, no sé lo que se usa allí. Ya veremos. Mira, vamos a ver qué más preguntas, porque están entrando bastantes preguntas. Enrique Travez dice, obviamente el público objetivo será mucho más minoritario cuanto más alto sea el rango de precios. Sí, eso es lógico, ¿no? Bueno, esto es una cosa que yo no la veo así. Mirad, por ejemplo, a mí me gustan, hay poquitas cosas que me gusten. No soy amante ni el fútbol ni nada. Me gustan los cuchillos y me gustan los relojes. ¿Vale? Los relojes me gustan. Me gustan mucho. Entonces, el rango de precios depende. Hay quien tiene 20 piezas de 70 euros, ¿vale? Y hay quien tiene 4 de 300, ¿me entiendes? Depende del tipo de usuario también. No va a ser más minoritario, sino dependerá del tipo de usuario que quiera o el gozo de disfrutarlo y cuánto lo use. Es decir, la inversión. Ahora que dices esto, por ejemplo, sí que ocurre, hay, digamos, yo tengo varios amigos que se dedican a esto del bushcraft y hay dos, digamos, dos grupos muy grandes. Uno al que le gustan todos los cuchillos, que si fueran, sí. Sí, tú sabes cuando alguien va a jugar al gozo que lleva un carrito con un montón de palos, si es para el green, si es para la, bueno, no soy entendido del gozo, pero bueno, llevan muchos palos, que si de madera, que si de hierro. Bueno, pues yo sería de esos. Yo llevaría un carrito lleno de cuchillos cuando voy a hacer una actividad del bushcraft, pero claro, esto no puede ser. En cambio, de este grupo son muchos los amigos, o sea, que tenemos muchos cuchillos. Y luego hay otro grupo que solo tiene un cuchillo. Eso sí, generalmente el que solo tiene un cuchillo, ese único cuchillo vale a lo mejor como tres veces uno de los otros. Pero es precisamente eso, porque se ha hecho un cuchillo, en algunos casos lo ha encargado a un artesano y tiene un solo cuchillo. Entonces, aquí yo creo que estamos hablando de ese aspecto de la persona que dice, bueno, sé que este cuchillo es caro, pero es el que me gusta, es un cuchillo de calidad. Pasaría algo como, por ejemplo, los Sisi, que son cuchillos muy caros, pero generalmente, a menos que sea un coleccionista, un enfermo de los cuchillos, como me pasa a mí, pues se compra ese cuchillo y hasta que no se le rompe, pues no se compra otro. Y en este caso, este tipo de cuchillos es muy difícil que se rompa. Entonces, claro, ¿es caro un cuchillo? Pues depende. Yo tengo, por ejemplo, cosas de mi equipo que en su día me costaron caras, y no me refiero únicamente a cuchillos, sino a otros materiales, pero solo me he tenido que comprar ese y con el paso de los años aún me dura y aún tiene toda la funcionalidad. En cambio, a veces te compras algo un poco más económico y te has tenido que comprar tres cosas económicas para que al final te resulta tan caro como comprarte la primera. Entonces, imagino que va a ocurrir algo así. Siempre que hablamos de algo de alta gama, una herramienta, un cuchillo, una cámara, un aparato, lógicamente el precio es más elevado. Claro, depende, eso depende del público y el comprador que es lo que quiere. Por ejemplo, mirar, si tú te vas a uno de los aceros que he mirado, que estoy mirando, por nombrar uno, a un S30V, el público que va a comprar un S30V ya sabe que ese acero es carísimo. De no ser que tenga un poder adquisitivo muy alto, hay quien compra S30V, sí, pero no tienen 10 navajas, Spider con S30V. A lo mejor tienen dos, lo que pasa es que las usan mucho y las disfrutan mucho. Y ahí la otra versión, que tenemos 30 navajas y con esas 30 navajas nos sobraría dinero para comprar esas dos Spyderco, por decir una marca, y usarlas y disfrutarlas. Depende un poquito también del gusto y el tipo de uso de cada uno. Mira, aquí nos pregunta mi familiar, dice, ¿alguna opinión con respecto al acero Neolox italiano? Hace dos años me encantó las líneas simples y robustez de un cuchillo táctico de Paul Force Prepper One y compré un clon chino. Yo este no lo conozco. Pues mira, el Neolox hace poquito estuve, además me estuvieron dando información porque estaba mirando acero, si no era un acero que conocía mucho. El Neolox es un 440C pero un pulvimetalúrgico, ¿vale? Que lo que te da es una retención muchísimo más alta. Paul Force es un diseñador de primera, sobre todo en el mundo táctico. Tiene unas navajas, una navaja de Paul Force te puede costar tranquilamente 180 euros. Unos materiales de primera también. Es un acero que rinde muy bien, pero tiene un precio alto. Mira, ahora que estamos hablando de italianos, me ha venido a la mente los cuchillos de extrema ratio. ¿Qué opinión te merecen estos cuchillos? ¿Realmente estos cuchillos valen lo que cuestan o están sobrevalorados estos precios? Porque cualquier modelo de extrema ratio se dispara enormemente el precio, es escandaloso. A ver, es que eso es un tema delicado porque son cuchillos que son muy especializados. En este caso extrema ratio mucho para el mundo militar. ¿Utilizan materiales de primera? Sí, sobre todo lo que tienen los italianos son unas maquinarias de primera. Tienen unos sistemas de trabajo increíbles. Invierten mucho en diseño. Y eso, claro, eso hay que pagarlo. Luego, la garantía que está dando extrema ratio, exactamente no sé la que es. Pero bueno, una marca de ese prestigio, no solamente pagas el cuchillo. Pagas la marca, pero también pagas una garantía. Entonces, a mi modo de ver, hay algunos que están sobrepasados de precio. Un cuchillo que no es de colección y que te das a 800 pavos. Hay mucha oferta en el mercado. Estamos hablando de un precio muy alto. Mira, tenemos por aquí a Antonio de AMC Sur. Va y va, a Eva. Más preguntas, a ver qué nos dicen. Mira, Mountain Leather pregunta. Dice, ¿qué opinas de las espigas conificadas para cuchillos con mucho acero? ¿Para compensar el balance no es algo complicado? Es algo muy difícil de hacer. Mucha gente habla de la espiga conificada. La espiga conificada, tampoco soy un experto, pero he visto a muy pocos artesanos trabajarla bien. La espiga conificada significa que desde lo que es el recazo, donde arranca el filo hacia atrás, donde va a ir montado el mango, se empieza a quitar acero por la parte izquierda y derecha, de forma que se hace un ángulo, y en lugar de hacer un esqueleto dentro, se compensa el peso para el equilibrio, retirando acero, de forma que es más fino en el culo que en la parte media del cuchillo. Eso hacerlo bien es muy complicado, porque además, cuando luego montas la madera, dependiendo la densidad de la madera, pesa más o pesa menos. Entonces, una espiga conificada es difícil, difícil, difícil de hacer. Mira, Enrique, que Enrique es del grupo este que le gustan los cuchillos, porque veo su canal y yo creo que los tiene todos, y creo que los tiene todos y además por duplicado. Sí, sí, sí. Pregunta dice, yo quiero apuntarme ya mismo, imagino que es a esta página de Facebook que has dicho, luego miraré de poner el enlace en la descripción del vídeo para todos los que queráis pasaros por ahí, pues de esta manera lo tendréis más fácil. Es un grupo privado darle, yo os iré agregando, si no, Enrique, tú tienes mi teléfono, pero bueno, en la web bajo tenéis también un correo y el teléfono corporativo de la empresa. Y la vamos a poner aquí para que veáis en la web. Aquí abajo, vamos a quitar esto, aquí en esta parte de aquí, veis que tenéis un WhatsApp para poneros en contacto con Taxus, con el proyecto Taxus, que aquí tenemos a su creador. Vamos a ir viendo más preguntas. Mira, Awol nos dice, yo prefiero poco y bien escogido. Es lo que decía antes, esto sería lo que sería una persona lógica, no alguien como yo, que si por mí fuera tendría todos los cuchillos del mundo, pero bueno, hace ya tiempo que me voy calmando y ya soy más exclusivo a la hora de elegir algún cuchillo. Vamos a ver más preguntas que nos ponen. Veo que en el chat hay mucha actividad. Ha habido, Fran, una pregunta de una chica que decía, que es interesante, que si había cuchillos orientados hacia las mujeres. Se me ha pasado. No pasa nada. Adri, no me acuerdo. Adri, algo más. Bueno, Adri igual no es una chica. Bueno, bueno, me preguntaba hacia las chicas. Vamos a repasar. Aquí está, Adri Díaz dice, alguno de los cuchillos estará orientado también hacia las mujeres, ya que las mujeres nos... Ah, pues sí, mira, es una chica. Perdón, Adri. Ya que a las mujeres nos gusta el bushcraft. Encontramos pocos modelos cómodos también para nosotras. Me imagino que se refirirá un poco a veces que los mangos sí que tienen razón, porque todo está... Sobre todo en este mundo del bushcraft y la supervivencia, es un mundo muy macho alfa, por decirlo de alguna manera. Sí. Mira, vamos a ver. El primer cuchillo, ya os digo el nombre, se llama habilis. ¿Vale? No hace falta que explique el porqué y a qué va destinado. Ya lo dice todo. No sé si se puede hacer. ¿Puedo enseñar el puño, Fran? Claro que lo puedes enseñar, es más. A ver. A ver que lo coloque así. Adri, mira, aquí lo tienes. ¿Vale? Como veis, tiene una forma un tanto extraña, que se prolonga hasta la hoja. Esto lo voy a tapar porque ya se verá. Este cuchillo, te aseguro, que adapta a una mujer. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo he probado con mi hermana. ¿Vale? Está hecho para la mano, no está hecho para hombre o mujer. No es un cuchillo de macho alfa, sino es un cuchillo para gente que sepa trabajar en campo para hacer las tareas que él quiere y desee, para aprovechar la fuerza al máximo. De forma que no es necesario tener un brazo de 40 centímetros, el bíceps, ni una mano, una talla 10 de guante. ¿Vale? Ya se ha probado, lo he testeado con varios compañeros. A veces, esto es lo que decíamos, que a veces, si nos fijamos mucho de los cuchillos, son cuchillos muy grandes, muy poderosos para manos grandes. Yo más bien tengo una mano pequeñita, bueno, más o menos normal. Es una talla L de guantes, que creo que es una talla 8. A mí sí que la mayoría de los cuchillos me encajan bien, los noto cómodos. Pero sí que es verdad que habría también que tener en consideración el tamaño de las manos de todas las personas, porque no todos somos iguales. Claro. Ahí el problema es la producción. Tú lanzas un cuchillo al mercado, entonces intentas llegar al máximo mercado posible. Y claro, por el camino, pues inevitablemente, pues queda gente. Es normal. No puedes hacer 10 tamaños diferentes de puño para que se adapte. Mira, vamos, esta es la que tenía antes, también de Adri Díaz. Dice, me encanta la idea de poder comprar un buen cuchillo para buscas desde mi país. Excelente la noticia. Saber que habrá envíos para México. Bueno, pues a ver si es verdad y todo funciona bien y salen las cosas perfectas. A ver, vamos a ver qué nos cuenta. Ahora vemos que Enrique está muy activo, dice. Enrique ya lo quiere. Yo quiero comprar en preventa una unidad. De momento una, ¿ves? Lo que le decía. De momento. De cada uno de los siete modelos, apúntame. Ya los tiene todos. Yo cuando veo su canal, a veces pienso, digo, ¿cómo puede tener tantos cuchillos? Es increíble. Y es que los tiene todos, todos. En todas las versiones, en todos los colores. El último que sacó fue el Mora 2000, este del aniversario. Y sacó dos o tres modelos también. Pero bueno. Enrique, te anoto. Que el Mora no. Estoy tentado, pero no. No caeré en la tentación. De momento me he parado ya en el tema cuchillos. ¿Os hay alguno por ahí que estoy preparando un vídeo para dentro de unos días? A ver, lo tengo ya a media. A ver si tengo tiempo para que lo veáis. Es uno de los últimos que he tenido. O que tengo. Ya lo veréis. Vamos a ver. Mira. Sigue Enrique. Dice. Yo soy un enfermo de los cuchillos. Y mi enfermedad es grave. Muy grave. Lo digo por lo que está comentando Frank. Que dice que es un enfermo de los cuchillos. Pues bueno. Otro filómano. Otro filómano. Vamos a ver qué más. Dice. Tomamos nota de ese grupo en preventa. Gracias por la invitación. Pues ya sabes. Me vas a tener que pasar el enlace que lo ponga en la descripción del vídeo. A ver. Seluz dice. Yo también soy de usar más que de coleccionar. Mira. José María nos dice. Mucho ánimo con este nuevo proyecto. Mira. Muchas gracias por la opinión. José. Y obviamente para Frank. Bueno. Hay más saludos. Alberto Conejero. Dice. Vaya sorpresa. Hablamos un poco más de navajas. Mira. Hablemos un poco más de navajas. Las navajas que van a ser navajas tradicionales, navajas más de corte, más moderno, muy grandes, muy pequeñas, con acabados en madera. ¿Qué tipos de acero? ¿Qué tipos de seguro? Venga. Vamos a empezar. A ver. No puedo dar muchos detalles porque seguro que hay algún blog de notas por ahí con un lápiz apuntando. Entonces, el primer modelo no lo puedo ni decir, ni el segundo ni el tercero. Puedo decir algo de aceros. ¿Vale? Aceros de alta gama. Alta gama estoy hablando de crucible de los americanos o de bowler de muy gama alta. Estoy esperando respuesta por parte de una empresa montando un S30V. Habrá navaja urbana, habrá navaja campera, si todo va bien, y habrá navaja táctica. Hasta ahí puedo llegar. No puedo decir el modelo porque si no es que sé que van a tomar nota. Y lo tengo muy guardado porque esto llevo mucho tiempo trabajándolo. ¿Qué tamaños van a ser? ¿Por dónde van a rondar? ¿10 centímetros? ¿9? ¿11? La urbana va a ser bolsillera. Va a ser bolsillera. ¿Va a ser bolsillera de 8 o 9? En Reino Unido le dicen el... Claro, es que está luego el aspecto legal de la legislación. Claro, si haces una navaja muy grande para los urbanos, no la vas a poder llevar. En Reino Unido le ponen el yuke friendly a este tipo de navajas. Entonces, en la urbana estamos hablando de unos 8 centímetros. No me preguntes más, Fran, que no te voy a decir. Yo te pregunto, porque si no me van a decir, hombre, lo traes ahí para doblarle la píldora, no... Una navaja urbana de gama muy alta. ¿Qué tipo de seguro? ¿Liner Lock, Back Lock? Back Lock. En la urbana. Cuidado. En la urbana. Una navaja... Bueno, cada empresa piensa de una manera y trabaja de una manera. Una navaja táctica de último recurso con un Back Lock, la apertura es mucho más lenta. Un Liner Lock es más rápido de abrir. Tú sacas, abres y te defiendes, ¿me entiendes? Para un militar. Dependiendo de cada campo va a tener su tipo de analogía especial. ¿Van a incluir la apertura tipo flip o una mano? Pues si fuera una navaja táctica debería incluirla. Porque entiendo que el militar no... Pero ya podéis ir ahí los más sagaces, ya podéis ir... Pensad que yo estoy hablando con gente especializada, por ejemplo. Para el mundo táctico, ya estuve hace bastante tiempo, estoy hablando con militares en servicio y fuera de servicio y con policías. Es decir, ¿quién mejor que una persona que la puede usar con último recurso que la haya usado te va a decir qué es lo que realmente utiliza? ¿Qué necesita esa gente? Una apertura flip, pero a las hostias de rápido. No pueden estar mirando cómo la abren o cómo la cierran. O sí, porque lleva un muelle, te tarda más en abrir más lento. No. O sea... Y los materiales del mango, imagino que maderas para las más camperas y materiales sintéticos para las más tácticas, por ahí, por ahí. Por ahí va la cosa. Igual que las durezas cambiarán dependiendo de si es un... Uso urbano o un uso campero. ¿Por qué? Porque la navaja campera es una herramienta. Y una herramienta que no se puede afilar en el campo no sirve. Eso quiere decir que serán aceros tipo así como... Bueno, hemos dicho antes que no ibas a usar el 1095. Eso no quiere decir que si tú coges un super acero y en vez de subirlo a 61 lo dejas en 58 y pico, tienes un acero de gama muy alta pero que lo puedes afilar. Mira, una pregunta que esto muchas veces... Yo particularmente prefiero los aceros tirando a blanditos. Uno de mis favoritos es el 1095 porque este para mí es muy sencillo de afilar, aunque sí que requiere unos cuidados, pero con este tipo de acero es con el que mejor consigo afilarlo de la manera más sencilla y aunque el corte a lo mejor no dura tanto como en otro, pero prefiero afilarlo más que estar mucho... O mejor dicho, que me cueste muy poco afilarlo, que tener un acero muy duro que me cueste luego, aunque el corte dure más, luego me cuesta mucho más afilar. ¿Qué es preferible? Debajo tu punto de vista, ¿qué acero... ¿Tú a qué le das prioridad? ¿A que te retenga mucho tiempo el filo o que sea fácil de afilar? Yo lo selecciono para el uso, Fran. Por ejemplo, el 1095 no te puede dar un 61 o un 62 como te puede dar el K110 si lo requieres, pero en este caso, que es un cuchillo diseñado para el outdoor, si yo te lo subo a 60, no lo vas a poder afilar. Le doy prioridad a que tú puedas reafilar. Voy a perder un poquito de retención en un acero de una gama tan alta, sí, pero no mucha. Pero vas a poder reafilar, es decir, si no puedes afilar en el campo, ¿tú para cuánto tiempo te vas? Yo no lo sé. Si te vas para un día y vas a llegar a casa y lo vas a dejar pulidito extremo, que te va a quedar genial, o vas a tener la gran suerte de poderte ir un mes de vacaciones a una cabaña de troncos de madera geniales, ¿no? Donde estar allí con tu hoguerita, ¿vale? En esa situación tú necesitas reafilar tu cuchillo. Un cuchillo, para mí, que no se puede reafilar, campero, campero, ¿vale? Un cuchillo urbano, una navaja urbana, está destinada a otro tipo. Se tiene que poder afilar, pero estás en casa, el entorno es diferente, los materiales que dispones es otro. A lo mejor por el tipo de navaja y al público al que va destinada prefiere reafilar una vez cada seis meses o llevarlo a un especialista. Entonces estamos hablando de otro tipo de aceros. Y no todos los aceros suben a los mismos robo. El 1095 no te sube, igual que te puede subir un Sleibner, que se te pone en 61 o 62. Cada acero tiene su franja donde está cómodo. Entonces, yo optaría de todas las maneras en campo reafilado. Veamos nuestros antecesores. La pieza que no se podía reafilar no les valía. Mira, a ver quién nos está preguntando. Mira, nos dice Celus, donde estaba. Celus dice no tiene Facebook. Dice, menos mal que tengo tu teléfono. Bueno, mira. A ver. Aquí veis, vamos a ver si en la página web estáis viendo que además de aquí tenéis todos los enlaces a Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y Telegram. Y además tenéis aquí abajo también el teléfono corporativo de la empresa. O sea, que todos los que queráis poneros en contacto, todos aquellos enfermos, locos de los cuchillos que queráis ya la primera edición, corriendo, corriendo, pues, como decía José, ahí lo tenéis. Por si queréis apuntaros a esta preventa que comentaba. Vamos a ver más preguntas que veo que hay muchas en este rato. Creo, mira. Sí, soy una chica. Mi nombre es Adriana, pero me dicen Adri. Un saludo. Aclarado, es que con esto de los nombres me hago un lío porque hay muchas veces con los diminutivos y nombres que a lo mejor no conozco, con los nicks que se ponen que me llevan a confusión. Vale, pues Adri, discúlpanos. Y lo que te decía José, sí que este modelo que saca lo ha probado con una mano de chica, entonces seguramente que se adapte sin ningún problema a tu ergonomía. Vamos a ver más. Mira, nos da las gracias Adri. Dice, muchas gracias por mostrar el cuchillo. Al verlo me di cuenta que será un cuchillo para mujeres. Vamos a ver. Mira, dice Alberto. Dice, yo soy como Fran. Si de mí dependiera, tendría todos los cuchillos. Vamos a ver qué más preguntas hay por aquí. Mira. Solo he leído esto. Sé que es una pregunta comprometida. Ya la he lanzado. No sé qué será. Dice, pero de todas las marcas españolas de cuchillos de Buscraft, ¿con cuál te quedarías? Scuderman, Joker, Eitor, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, me gustaría saber la opinión de los dos. Bueno, yo si quieres, yo le doy la opinión a Joaquín Serrano. Mira, de Cudeman, entre Cudeman, Joker, Eitor, Muela, ¿cuál es el Ocneto? Todos, fíjate que no he comentado nada de Eitor, pero todas estas marcas, desde mi punto de vista, tienen una gama de cuchillos de Buscraft muy interesante. De hecho, yo tengo varios Cudeman, también tengo muchos Joker, tengo algún Muela, Nieto, no tengo ninguno, aunque hay modelos que me gustan, pero es lo que decíamos antes, no se pueden poner todos los modelos. En cambio, Eitor, de Eitor solo tengo uno, que es el famoso Eitor Oso Negro, y Eitor es una empresa que me da un poco de pena, porque era una empresa muy fuerte, es, de hecho, la primera empresa de cuchillos que yo conocí, y ha pasado muchos altibajos, y ahora no sé muy bien, he perdido ya el rumbo, porque es que ha sido de varios, ha sido de Pielcu, luego pasó a otra empresa más, ahora al final creo que vuelve a ser Eitor, y está un poco centrada en los cuchillos de producción militar, y ha dejado un poco de lado la cuchillería de Buscraft y de caza, está más bien en el ámbito táctico, pero no sé por qué motivo, así como Cudeman o Joker, vemos que van lanzando productos, o JIV, hay muchas empresas que van lanzando productos, se mantienen, y son más bien conocidas, Eitor está como un poco en el obscurantismo, y es una pena porque era una cuchillería con gran prestigio, no sé ahora, ya os digo, no sé en qué momento se encontrará, pero no tiene la repercusión que desde mi punto de vista tendría que tener una cuchillería tan importante como Eitor, entonces, ¿con cuál me quedaría? No te puedo decir una, porque sí que podría decirte cuchillos, uno de cada empresa, el Kodia, que me parece que es de Muela, ese es un cuchillo que, ¿quién no lo conoce? El Kudeman MT5, creo, es otro cuchillo muy popular, hemos dicho el JSK1, que diseñó JJ, que es un cuchillo de supervivencia, que también es muy popular, en fin, Joker, pues Joker tiene también una infinidad de cuchillos, yo me quedo con los diseños clásicos que sacó Joker en su día, esa colección, en fin, hay una enorme variedad, no es que una sea la mejor, sino es que cada una tiene, desde mi punto de vista, unos cuchillos, pues la verdad, excelentes, y si todas estas empresas que estamos hablando, estuviesen en Oregón, o en Utah, o en Canadá, pues seguramente que habría tortas para comprar estos cuchillos, no sé qué puede decir José de esto. Bueno, a ver, en España se está trabajando muy, muy, muy bien, ¿vale? Pero muy bien, lógicamente, dependiendo un poquito del precio, también optas a materiales más o menos premium, más que la marca, sabiendo que todas trabajan bien, Joaquín, yo lo que elegiría sería el cuchillo con el que tú te sientes cómodo, más que la marca, es decir, Kudeman, trabaja muy bien, Hawker, muy bien, JTUV, trabaja muy bien, Nieto, lo mismo, Muela, yo tengo cuchillos absolutamente de todas, porque soy un vicioso, yo no soy un acaparador, pero soy un vicioso, bueno, a lo mejor sí soy un vicioso, entonces, más que la marca en sí, porque hay muchos modelos, elegiría con el que tú te sientes cómodo a la hora de trabajar, porque garantía y calidad, si a fecha de hoy en España se están trabajando más o menos mismos aceros, mismos materiales en los puños, es el que a ti más te acomode, con el que trabajes bien. Luego, unos optan más por un cuchillo que otro, le gusta más una marca que otra, por lo mejor le da más grosor, le llena más la mano el puño de una marca concreta, porque le gusta hacerlos más gruesos, otros trabajan con un puño más plano, es decir, es lo que tú mejor te encuentres. Si hubiese una que trabajara muy, muy todo perfecto y hubiera logrado sacar el cuchillo, ideal para Bushcraft, esto se habría acabado, cuando hay tantos modelos, es por la diversidad de usuarios y de gustos que tenemos, entonces no vas a fallar y la garantía es buenísima. ¿Qué ha dicho Fran? Si estuviéramos en Estados Unidos, que ya estamos, marcas españolas están vendiendo mucho en Estados Unidos y se está empezando a reconocer, aparte que valdría más dinero, se pegarían leches por comprarlos. Mira, nos dice Coral, dice, no pensaba que había cuchillos específicos para mujeres, yo lo que hago es adaptarme a los que tengo, pero si José saca uno específico, me apunte, que me apunte. A ver, pero es que no hay cuchillos específicos para mujeres, no los hay, quiero decir, lo que puede cambiar es el tamaño del puño de la hoja, pero también hay mujeres que tienen las manos más grandes, voy a lo mismo, mirar, no es una marca española, uno de los cuchillos que más he usado y más me gusta, y es, se puede, estamos en hora de adultos, una birrieta, iba a decir otra palabra más fea, ¿vale? Es el Mora Carving, de 6 centímetros, y es un cuchillo que lo voy a usar, mujeres, hombres, se adapta, el puño es sencillísimo, es un palo de escoba un poco más ancho en medio, se adapta a mujeres, se adapta a hombres, es decir, más que... Yo creo que deberíamos hablar de la talla de los mangos, porque una mano da lo mismo que sea de hombre o de mujer, hay hombres que tienen una mano muy pequeña, mujeres que tienen una mano muy grande, entonces, claro, pero es lo que decías, hay que hacer una estandarización, a menos que vayas a un artesano que te haga el cuchillo a medida y que se adapte justo a tu mano, muchas veces supongo que el 90% de los que están hoy en este directo verán forjado a fuego y muchas veces a la hora de que un participante hace un mango siempre vemos que son estos tipos americanos grandotes, que son unas manos muy grandes y hacen unos cuchillos exagerados y en alguna ocasión el participante dice voy a hacer el mango que se adapte a la mano de los jueces y buscan un tamaño así medio pensando en qué jueces les ha tocado ese día, le miran la mano para hacerlo más o menos adaptado a su mano, pero claro, es complicado esto, no hay, no son todas las personas iguales, entonces la industria, cuando se hacen cuchillos así de forma más general, pues imagino que hace un promedio y se adapta al promedio que más ventas vaya a tener, si por ejemplo pasa con los zapatos, cuando vamos a comprar los zapatos al menos a mí me pasa entre el 44, 43 y 45 son los que primero se acaban porque es que la mayoría de personas usan esta talla, no sé si ocurre algo parecido con los mangos de los cuchillos, yo creo que sí, vamos a ver qué más dice mira Mountain Leather dice crees que crees que el que la hay crees que en el mercado en no a ver crees que hay mercado en España para haceros de alta calidad y altas prestaciones como son tus cuchillos al nivel de ventas y distribución o mejor la venta hacia afuera. A ver, mercado sí que hay porque de hecho se está importando cuchillería muy cara, hay grandes coleccionistas y hay gente, grandes usuarios de cuchillos y se importan, en España hay mucha gente que compra mucho Barriver, estamos hablando de precio mínimo de 300 euros, de extrema ratio que la hemos nombrado antes, gente que tiene extrema ratio, es decir, en España sí que se compran cuchillos de alta calidad, de altas prestaciones y de un alto precio, el problema es que muchas veces cuando el producto es español se suele tirar un poquito por tierra, sin embargo cuando sales fuera con ese mismo producto la repercusión es diferente, claro, ¿por qué? porque ellos están acostumbrados a unos precios y a manejar unos aceros diferentes y cuando se encuentra el producto español que está por debajo de precio con las mismas prestaciones ocurre justo lo contrario, que se agotan, sí que creo que hay mercado, lo que hay que buscar es o llegar al público que quiere esa pieza, sí, pienso que sí, mejor, hombre, fuera hay más, pero también porque hay más millones, mucha gente, Estados Unidos, Estados Unidos es un mercado de referencia, es el mercado de referencia, sí, pero es que en España somos 40 millones y en Estados Unidos son 400, quiero decir, es lógico que en 400 millones de personas sea más fácil de conseguir ese rango de público, también ahí es una de las razones. nos saluda a sus rivalistas de salón, vamos a ver, mira, nos dice Naturaleza y MTB, José, ¿habrá algún cuchillo de más de 20 centímetros de filo? vale, el grandote no lo tengo terminado, tengo bocetos, vale, de más de 20 centímetros de filo, en mi marca, por ahora, no, pero quizá en otra marca con la que trabaje, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿En torno a cuánto se moverán? ¿A los 11, 12 centímetros? Este, por ejemplo, este está en, te digo el filo exacto, filo útil, son 10,7, creo que son 11,2, este primero, vale, pero sí que, sí que va a salir piezas de más de 20, aunque no sea en mi marca, sí que va a haber. Bueno, serán cuchillos, en esta primera tanda, ¿no? más de, dedicados al Buscraft, ¿no? Al Buscraft y al mundo de oro. La versión plana, por ejemplo, ya la he probado, la he testeado con GIC, con pesca, con caza, claro, para llegar al máximo mercado posible. Mira, más preguntas, dice Majo, Majo Pace. He empezado a coleccionar con un Mora Companion y un Nieto Chamán. Espero poder tener el placer de tener alguno de los tuyos. Un saludo. Majo Pace, no empieces a coleccionar, si no vas a acabar como nosotros. Sí, es lo que le iba a decir. No empieces. Aún estás a tiempo. Sí, sí, sí. A ver, mira, otra pregunta. Enrique está emocionadísimo, porque no para hacer preguntas. Dice, ¿algún proyecto de cuchillo de cuello? No sé si se puede adelantar estas informaciones. Bueno, le estamos aquí sonsacando cosas. A ver, hay diseños ya hechos, pero no de cuello, Enrique. Vale, es un tamaño un poco mayor, un poquito mayor. Hay diseños hechos ya. No sé si ven a la luz, pero ya los hay. Mira, por aquí te están diciendo, suelta detalles. Vamos a ver. A vos creo que lo que había, quería que soltara detalles de las, de las bajas. Vamos a ver que aquí hay, mira, nos comenta survivalistas de salón. Al final, por mucha retención, siempre vas a tener que reafilarlo, más tarde o más temprano, y no todo el mundo puede afilar un acero muy duro, no tiene medios. Mira, a mí me ocurrió con uno que al final me tuve que comprar una piedra de diamante para poder dejarlo, para poder afilarlo. Estuve, yo que sé el tiempo que estuve, desde entonces dije, prefiero los aceros más, más blanditos. Claro. Además, pasa una cosa que mucha gente no tiene por cuenta, estos pulvimetalúrgicos, estos aceros de alta gama, esto cristaliza, que no os hacéis una idea. Entonces, cuando tú subes el HRC mucho, parten, con un cristal, literal. El HRC no solamente es el afilado, es el riesgo que ahorres de quedarte sin herramienta, pero una punta a partir, pero en nada de torsión. Cuando lo bajas, el acero es más flexible. El cuchillo está hecho para cortar y como tal, se desgasta. Tienes que volver a reafilar, como bien dice Miguel, de su biblioteca de salón. Si no lo puedes afilar, coño, ¿para qué quieres el cuchillo? Si no, va a cortar. Mira, a ver, Celus, que nos pregunta por aquí, dice, como sigas así, desvelarás todo el proyecto, ya sabes, y ya sabes, como en los años 70 en un anuncio. No, hombre, no, si no hemos dicho nada. A ver, mira, nos dice, entonces, el Boller N695 se puede afilar sin problema, gracias. Sin problema alguno. Este es el del JJ, ¿no? Sí, sin problema. Este, este lo he afilado yo y no tengo, queda perfecto y no cuesta. Si viene bien de HRC, sin ningún problema. A ver, los aceros tú los puedes subir, hay formas de subirlos más, entonces estás en las mismas. El afilado es una cosa muy sencilla, tú afilas un material con una dureza, con otro de otra dureza. Claro, si estás, el cuchillo tiene más dureza que con lo que tú lo ibas a afilar con la piedra, tienes un problema, porque no va a desgastar, porque es más duro el propio acero. Esa HRC es tan alta que tiene más fuerza. A ver, ¿qué más preguntas? Dice, me alegra que estés contemplando también las navajas en tu nuevo proyecto. Vamos a, mira, por aquí sale nuestro amigo Wickenmond Astur. Saludos, Fran y José. Acabo de llegar del trabajo. Qué rabia perderme el principio. El resto lo veré indefinido. Bueno, que sepas que te hemos puesto a falta. Mira, le vamos a enseñar el otro, le vamos a enseñar la otra versión en plano ya que ha llegado tarde. A ver, cómo lo tengo que hacer. Ahí lo tenéis. Esta es la versión en plano. ¿Ese es Nogal? ¿El mango? Esto es Nogal. Esto es Nogal armenio. El armenio. A ver, un poquito. No nos dejes así. Es que no lo quiero poner de canto porque si le pongo de canto así, veis la ergonomía que he utilizado que no se ha hecho aún. ¿Vale? Es una ergonomía muy Ray Maze. Ya sabéis, podéis ir haciendo capturas de pantalla. Vale, podéis ir anotándolo. Esta es la versión en plana. ¿Vale? Y antes hemos enseñado la versión en Scandi. ¿Qué? ¿Los tipos de vaciados veo que los vas a hacer planos y Scandi principalmente? Este modelo sí. Habrá otros que no, que solo tengan un... ¿Otro tipo de vaciado? Sí. Un convexo. Un convexo. ¿Todos? Todos los vaciados, convexo, cóncavo, Scandi. No, no, es... A ver, es... No, me refiero... En la gama, medida, o sea, no te vas a centrar solo en un tipo de amolado, sino que... No, correcto. Vas a ir sacando diferentes... Correcto. Es un diseño específico, una elección de materiales de amolado, de tipo de afilado para cada herramienta, para cada situación. Vamos a ver, más por aquí. Estoy buscando... Es que hay un montón de comentarios, alguno se va a quedar. Estoy intentando dar paso a los que hagan alguna pregunta para que así podamos todos beneficiarnos. Enrique está, que no para, lo tengo por aquí. Enrique no para, mire a mí, aquí está. Un día vamos a tener que hacer un... Invitarle a un directo a él también. Dice, ¿Vas a diseñar también tú las fundas? ¿Qué tipo de material y qué tipo de funda te gusta más? Vale. Materiales, a mí me gustan mucho los materiales nobles. Piel, madera. Las fundas ya están diseñadas. De hecho, tengo aquí el prototipo porque las terminadas me llegarán, espero que la semana que viene a finales, con lo que no la puedo enseñar. Es una funda muy sencilla. Muy sencilla. Muy elegante, pero muy sencilla. En piel. Nos pregunta también, Enrique dice, ¿Sencillas, sin adornos, preparadas para portar ferrocerio, pedida de afilar? No. Sencillas, sin nada. Estoy trabajando en, bueno, ya lo tengo hecho, en otra pieza para poder portar el ferrocerio u otras herramientas en cualquier tipo de funda. No solo en la mía. A mí me ocurre, no sé si os pasará a vosotros, las fundas de los cuchillos a mí me gustan que tengan, que sean sencillas, sencillas en el aspecto que no tengan para cargar la piedra, como mucho un ferrocerio. Con eso ya está. Y sí que me gustan que tengan un poco de decoración, un grabado, un detalle de color. Me gustan sencillas en ese aspecto, que no tengan he visto por ahí algunas fundas que están muy recargadas con un bolsillo, con clips para porte vertical, para porte horizontal. No, yo soy más sencillo. Las prefiero que sean de porte vertical. Ya os digo que sí que pueden estar ornamentadas con un grabado, con algún detalle de color, cosas así, pero cuanto menos cosas, menos bolsitos, menos clips y menos cosas, a mí me gustan más, algo más sencillo. Mira, a ver, Adri también está muy activa, dice, sería genial que pudieras en un futuro hacer un cuchillo exclusivo para mujeres. Sabemos que también hay mujeres con las manos grandes, etcétera, etcétera, pero los cuchillos que hay continúa. A ver, aquí, continúa aquí abajo. Es que hace las preguntas tan largas que las hagan dos partes. No son tan orientadas a nosotras y si haces uno que sea práctico y fácil de usar exclusivamente para mujeres te llevas el mercado. También hay una navaja para nosotras, nos la recomendaríamos, nos la recomendaríamos muchísimo. Bueno, pues ya sabes, mira, te da una idea, un cuchillo específicamente enfocado a mujeres. No sé si eso te lo planteas. Dice, mira, otra pregunta. Vamos un poco más rápido porque es que se están acumulando. Yo no sé cuántas preguntas tengo por ahí debajo. Dice, yo conozco un O2 que no hay quien lo afile. Es que, ¿sabes por qué dice eso? Algo tenéis entre manos. Es que ese cuchillo se lo hice y le subí un pelín la dureza y lo tengo aquí en casa hace meses para hacerle un revenido y bajarlo, pero hace meses. Mira, aquí ya te están diciendo José, guárdame uno en Scandi. Ya te están haciendo encargos. Mira, a Wall ya se despide. ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos una hora y cuatro minutos de directo. Vamos a ver. Venga, Weekend que ha llegado tarde. Vaya pasada, me gusta esa punta y las proporciones generales. ¿En qué acero lo sacas? Bueno, vamos a decírselo que ha llegado un poco más tarde. ¿En qué acero lo sacas? Ese es el Abilis, ¿no? El Abilis sale en Boller K110. Mira, nos dice a ver cuando haces un directo en grupo con varios de nosotros. Bueno, eso tengo que mirarlo. Lo del directo en grupo ya me lo apunto a ver si puede ser. Tengo que tener las herramientas para poder hacerlo. De momento ya me hago un lío con uno. Veremos si puedo hacer más adelante sería buena idea hacer un grupo en que participárais alguno de los suscriptores cuando trajese a un invitado. Mira, hay una una Fran, perdón que te haya cortado, Naturaleza IMTB que dice José ese segundo es convexo muy nómad, ¿vale? No sé a lo que se refiere pero aprovecho el nómad, ¿vale? Estoy dando información privilegiada. El nómad no estaba solo. El nómad tenía un hermano mayor ¿vale? Que aún no ha salido a la luz. Ahí lo dejo. Bueno, ya veis que vamos más de uno casa Hawker habrá cogido la libreta habrá ido tomando notas, apuntes, a ver, a ver, dice la pregunta del millón, venga la lanzo, dice la pregunta del millón, una vez estás en la naturaleza puedes portar tu cuchillo en el cinturón, ya sabemos cómo está la legislación en España que no te aclaran nada, gracias. Pues mira, a mí me ocurre lo mismo que a ti. Yo te voy a decir cómo lo hago yo. Yo generalmente cuando cuando llevo un cuchillo a la montaña suelen ser cuchillos que no sobrepasan los 10-12 centímetros y mientras voy al sitio lo llevo guardado en la mochila, no lo llevo ahí colgado al cinto de forma vistosa. Entonces, si una vez que me aparto de los caminos más digamos más transitados sí que es posible que me lo cuelgue en el cinturón. Pero vamos, que evito hacer ostentación del cuchillo. Y como aquí la legislación pues es un poco lo que decimos a criterio de la autoridad pues depende cómo esté ese día la autoridad si es del Madrid y ha perdido el Madrid o si si se ha levantado con dolor de cabeza o en fin entonces yo de momento nunca he tenido ningún problema ahora eso sí no suelo como ya te digo hacer ostentación de cuchillo y si voy a algún sitio donde hay más gente pues lo utilizo de forma discreta muchas veces a lo mejor es que estoy preparando alguna comida o alguna cosa entonces sí lo saco pero vamos no deja de ser un cuchillo como podría ser cualquier otra cosa porque es un cuchillo más cuando vas a una barbacoa en un sitio que hay mucha gente pues sí lo saco pero como quien saca otro cuchillo para cortar la carne o preparar el pollo no sé si José ahora con el tema empresarial ha tenido que mirar estos aspectos legales y él sabe más de este tema son exactamente los mismos Fran al final lo dejan todo a criterio de la autoridad lo mejor que podéis hacer es usar el sentido común si estáis acampados solos que no hay gente un grupo de amigos que os gusta la cuchillería y no hay más gente por allí pues no creo que haya ningún problema tampoco vais a estar dando pasos con el cuchillo colgado pero si estáis acampados en zona que hay más gente que hay más campistas que hay niños pues como bien dice Fran lo más sensato es evitarlo a ver mira aquí tenemos a Pepe de Córdoba y de buenas noches soy Pepe de Córdoba dice me encantaría saber si vas a sacar alguna navaja que sea robusta para darle utilidad Buscraft un abrazo que habrá un navajote así tipo Anzo 720 la Anzo 720 tiene un ancho de pala bárbaro eso es un cuchillo en navaja prácticamente a ver sí que va a haber una navaja Buscraft si la empresa va bien si no va bien pues cerraremos la puerta que vamos a hacer claro pero sí que va a haber una navaja campera no Buscraft os digo más va a ser campera para campo mira aquí nos dice antes comentábamos dice este primer modelo lo vas a sacar en mi carta yo prefiero mi carta no no vas a sacar en mi carta no vas a hacer no tienes contemplado hacer nada bueno los tácticos tampoco los tácticos a ver los tácticos es otra cosa eso es otro mundo diferente igual que las navajas tácticas ahí tenemos G10 y tenemos otros materiales estos salen en Nogal y en Aedul plano y Scandi tal cual mira ya ahora sí que ya hemos llegado al final de las preguntas ha habido mucha participación veo muchísimas preguntas vamos ya a ir cerrando este este directo llevamos ya aquí una hora bueno no quiero que se largue mucho más si te parece Fran dime y lo ves buena idea cerramos si quieres por qué Taxus por qué se llama Taxus si eso mira eso y podemos dejarlo así vale Taxus es la palabra latina para definir el tejo el árbol vale el tejo siempre ha tenido mucha relación con el bushcraft de hecho se dice que para arquería eran los mejores arcos y que incluso que el arco de Robin Hood estaba hecho con un tejo por otro lado está muy relacionado con el mundo del campo porque es un árbol que es venenoso entonces todo lo que a la gente de la ganadería le tenían mucho respeto ahora al acercarse porque bueno por lo que entraña con lo que tenía una relación directa con el mundo que nosotros tocamos pero es que además quería que tuviera relación conmigo y en mi pueblo la montaña más alta que hay se le llama el pico del tejo porque antes antiguamente estaba llena de tejos hasta que un incendio devastó todo se hizo una campaña de salvemos el tejo y se replantaron pero aquello no funcionó y de ahí viene porque aunaba de donde vengo yo de una tierra que estuvo en mi población estuvo el Cid residiendo y una de sus hijas se casó incluso aunque da un palacio estuvo aquí hasta antes de irse a la batalla de Murcia el nombre del pico junto con la relación con el group Buscraft a través de la arquería y el mundo del campismo y lo aunaba todo y por ahí salió y el diseño del logo me lo hizo un compañero que es uno de los mejores diseñadores gráficos que yo he conocido y aunó un escudo heráldico por lo decir que os digo con una punta o un cuchillo junto con la la hoja del tejo ¿vale? ese logo viene de viene de ahí y de ahí que se llame Taxus la empresa mira ahora he puesto es el canal de youtube que tenéis que tienes que tiene la empresa Taxus Night de momento hay un vídeo pero si os queréis suscribir para ir viendo las las promociones y los cuchillos y todo lo que que vaya saliendo ahí lo podéis ver mira otra cosa ¿vas a seguir con tu canal de youtube también? si si son cosas independientes este es el canal específico de la empresa donde se irá viendo los cuchillos y luego en el mío ahora estoy haciendo una serie de vídeos de de navajas y relojes me gustan las dos cosas vale pues lo vamos a dejar aquí a ver que últimas preguntas han aparecido por aquí y ya vamos a ir despidiendo dice mira venga esta pregunta dice ¿saldrá el hermano mayor del nómad? porque el nómad es una pasada lo tengo y es un disfrute solo empuñarlo otro bárbaro es el tizón yo el tizón no lo conozco yo el tizón sí, sí lo conozco el hermano mayor del nómad saldrá yo ya lo he tenido en la mano el nómad yo sé que que ha habido gente por ahí conozco alguno que les que les ha gustado el nómad es un cuchillo poderoso potente bueno pues si no quieres nada añadir nada más vamos a ir despidiendo el el vídeo ya hemos estado algo más de una hora os recuerdo que en la descripción tenéis tanto el enlace al canal de youtube como a la página de Taxus y visto lo visto y el interés que tenéis todos por este primer cuchillo añadiré el enlace a este grupo de facebook privado por si alguno le interesa tener el habilis en la opción esta de preventa así que despide de de toda la audiencia porque vamos a cerrar ya esta conexión hasta otro día que bueno seguramente cuando empieces a sacar los modelos haremos otra conexión para que nos expliques algunas cosillas de todos estos secretos que hoy no tenemos que buscar bueno darte las gracias Fran a ti y a todos los que se han conectado por la oportunidad de estar aquí en tu en tu canal y bueno vamos a ver cómo se desarrolla esta nueva aventura y cómo acabamos bueno que sepáis eso que no va a ser la última entrevista que haremos más ya cuando salgan los cuchillos para todos aquellos que lo habéis comprado si es necesario tirarle de las orejas o felicitarle pues volveremos a abrir los micrófonos para José y para charlar con todos vosotros así que nos despedimos ya de aquí desde aquí de todos vosotros como siempre os digo un saludo a todos damas y caballeros con todos